¿Qué onda bros? Sean bienvenidos a un episodio del Browcast. Están escuchando bien, si lo están escuchando en domingo, claro. No está saliendo en lunes, no están saliendo en viernes, es un domingo y esta vez no es por irresponsables que se nos fue el pedo. Esta vez, ¿por qué se vas? Es porque es una fecha bastante especial, el día del capitalismo. ¿No? Exactamente, capitalismo parte 2. Ya pasó Navidad. Sí, ese es el mero día. Ah, pero es el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, entonces pues es un especial, ¿no? Para conmemorarlo por así decirlo. Exactamente, en su edición número 2021. Y pues sí, es un episodio especial para ustedes, nuestros amigos, nuestros bros. Pero antes de iniciar, Sebas, ¿qué tienen que hacer para ganarse una tarjeta de regalo de Amazon o Netflix o Spotify o algo? Pues suscribirse nada más, eso. Nada más suscríbase. Exactamente. Y pues dejen su like para motivarnos y seguir subiendo videos. Bueno, de por sí nosotros como que siempre, pues no perdemos el gusto de platicar y subir videos, pero pues ese impulso extra pues en verdad ayuda pues que sea menor la carga a la hora de editar, de grabar y así. Nos motiva bastante. Exacto, eso es lo importante. Cuando vemos que llegamos a dos likes, ya estamos motivados porque sabemos que uno es nuestro y otro es de alguien más. Es de uno de ustedes. Ah, huevo. Entonces pues sí, nos motiva bastante. Y pues en este que es especialmente del día del amor y de la amistad, pues denos amor a nosotros con un like y suscríbanse. Exacto. Y tú, Sebas, ¿cómo te la pasas en un 14 de febrero? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos últimos años de un 14 de febrero? Yo siempre me la paso sortido, pero bueno, es que la verdad, ¿cómo decirlo? Es que yo siempre me considero a alguien bastante amoroso, romántico y así, pero ese día en específico como que se lo dedico más a mis amigos. Pero no sé, no es tanto como de cosas de pareja, sí. Bueno, en gran parte porque siempre me la paso soltero, pero la verdad nunca he hecho algo como, no sé, declararme de alguien o darle una tarjeta el 14 de febrero a alguien, pues no. Eso nunca lo he hecho. Bueno, lo más cercano que hice alguna vez, ahora que lo recuerdo, una vez salí, no el 14 de febrero, salí el 15 de febrero al día siguiente. Sí, de hecho fue una primera cita, muy buena, ahora que lo pienso, no me acordaba, eso fue hace un tiempo, ya sabes, antes de la pandemia. Sí, todo era mejor antes de la pandemia. Sí, todo fue. Pero qué bonito, porque en los primeros años de nuestra vida que tenemos conciencia de nuestra existencia al menos, pues vayas en la primaria, ¿no? Y pues ahí era el convivio de, el Día del Amor y la Amistad, que hacían su intercambio horrible. Sí. Donde tú dabas un huevito a kinder y a ti te daban unos totes. O sea, que están ricos, güey, pero te dicen, no mames, yo te traje un pinche huevo a kinder, culero. Sí, o vaya, algo así, que se daban pequeños regalitos sobre el intercambio, ¿no? Como digo. Sí. Pero pues igual está, está chido que fomenten ese como, pues, intercambio o muestra de afecto a tus amigos, a tus compañeros. Entonces, creo que está chido, está cool, y ese creo que fue nuestro primer contacto del Día del Amor y la Amistad de nuestras vidas, ¿no? Eso no existe, amigo. Es una cifra. Es un mito. Pero, sí, es un mito creado por el capitalismo. Igual, a huevo. Sí, ¿cómo no? Pero, pero sí, creo que nuestro primer contacto es eso. Y es curioso porque en la universidad, al menos donde yo estoy, al menos también los primeros dos años que estuve, pues, hacían una feria el 14 de febrero y era muy chido. Porque había, o sea, era literal una feria, llevaban juegos mecánicos, había unas filas más largas que en el banco, pero, pero era muy entretenido cuando te lograbas. También llevaban a ese puesto con el pan de fiesta y la pizza que, bien gruesa. Sí, había puestos de canica, eso que la chingada, que, sí, güey. El gusanito. Era muy, muy padre. Ahorita, el año pasado hubo, no me acuerdo si hubo. Este año, claramente no va a haber. Pero, me acuerdo que mi primer año de universidad, ese 14 de febrero en específico, me la pasé muy bien porque estuve con mis amiguitos, mis amiguitas de ahí, de la facultad, de la escuela. Y me la pasé muy chido porque nos fuimos a juegos. Me acuerdo que con Rosita, hola Rosita, si escuchas, nos pusimos a cantar una canción mientras estábamos en un juego. Y fue bastante entretenido, me gustó bastante ese día. Los 2, 14 de febrero que recuerdo ahí en esa feria, me la pasé bastante chido. Y, pues es una lástima que en mi último año no, no voy a haber. No, no te vayas a poner a llorar, amigo. No, güey. Ni pedo. Ya, eso pasó anoche, lloré un ratito por eso. Me acordé. Venga. Pero, pero sí, me las pasé, bueno, esos 2 años me las pasé bastante chido. Y, pues sí. Me gustó como lo festejaban ahí en WAP con su feria. Y como digo otra vez, que viva el capitalismo con eso. No, no que viva. Ya bien confundido. ¿A ti alguna vez te han regalado algo? En un, en un 14 de febrero. No, nunca me han regalado nada. No, la, la verdad no. Nunca me han dado nada el 14 de febrero. Y por eso, como a mí nadie nunca me ha regalado nada el 14 de febrero. Yo siempre, desde pequeño era como de, me gustaba, ya sea que regalar chocolates o paletas a mis amigos más cercanos. No, creo que hasta a ti te llegué a dar algo, un 14 de febrero. Sí. Y pues me... Eso, eso se agradece mucho. Ajá, porque como sé que, o sea, sé lo que se siente que no te den nada. Pues por eso trato de que la persona no se sienta igual que yo. Sebas, voy a cortar esa parte del audio. Ah, bueno, ¿cuál es tu recomendación ahí? No es cierto. No, pero sí, es, es chido eso. Sí. Lo he visto como que en memes últimamente. Sí, la morra que lleva paletas a todo mundo en un 14 de febrero. Ajá, creo que es algo muy bonito. Bueno, o sea, sí me han llegado a dar eso, pero, ¿cómo decirlo? Algo así muy personal que te digas, ah, me lo dio un amigo así chido, no sé. Pues no sé, ¿no? Nunca me han dado una carta o un chocolate así que te digo, oh, guau, pues no. Nunca. Pero... Pero, ¿qué tal una buena peda? Eso sí, güey, eso sí. Eso sí, no me han dado nada, pero nos hemos puesto unas pedas. Sí, no, hace dos años que me fui con los amigos, ya sabes, a tomar ahí cerca de unas minchas así. En mi escuela, por alguna razón, siempre que son días, aunque no sea un día festivo, pero, por ejemplo, los 14 de febrero, los maestros se ponen de acuerdo y no dan clase. Y se ponía bien chido. Es un clásico. Hombre, que nos íbamos por unas minchas o el año pasado fue de mis mejores y peores pedas en las de México. La verdad es algo que, pues, sé, estuvo bien loco, pero no me arrepiento, la verdad. Según yo, me conecté con mi yo del futuro, en ese momento. Entré en un estado de trance, me hice uno con el universo y dije, güey, ponte una pedota, porque exactamente dentro de un mes van a cerrar todo. Y quién sabe hasta cuándo vas a poder tener una peda de este nivel sin riesgo de consagio. Y, pues, valió la pena, la verdad. Y lo haría de nuevo. Sí, entonces... Yo... Ah, bueno, pues los últimos años, como que el 14 de febrero los celebro con mis amigos. Era sinónimo de peda. Era sinónimo de peda, nos íbamos a empezar y, pues, era chido, porque, pues, en verdad, o sea, íbamos con mis amigos más cercanos y luego, pues, como íbamos a lugares cerca de la escuela, pues, había... ahí te encontrabas a más personas con las que me llevaba súper chido, ¿no? Y se ponía un ambiente muy, muy chido, la verdad. Era una buena manera de celebrar el 14 de febrero. Qué chingón, qué chingón. Sí, realmente es una buena forma de festejar el 14 con tus amigos, realmente. Me pareció algo muy chido. Yo me acuerdo de un 14 de febrero, eh... 14 de febrero del 2018. Fíjate. Me puse de acuerdo de salir con Javi. Hola, Javi, ¿escuchas esto? Es Javi. Y íbamos a ir a un tributo de José José. Ah, yo me acuerdo que me invitaban, porque yo no, me puse una peda. Sí, pero no podías ir. Sí, no, no podías ir, nos cambiaste por tus amigos. No, sé que era entre semana, creo que era como un martes o algo así, ¿no? Sí, no, no me acuerdo el día, pero, o sea, era un 14 de febrero y íbamos a ir a un tributo de José José. Y este güey, pues, al final no pudo y me avisó a la mera hora. O sea, yo cuando ya estaba en camino al bar donde iba a ser, me avisó yo como de, ah, chingate. Ahí fuiste solito. Y pues ya, ahí me quedé solito y fue un 14 de febrero muy raro. Porque, pues, casi todos iban en pareja o iban en grupos de amigos a empedarse, a escuchar rolas de José José. Y pues yo estaba ahí solito, con mi chela, nomás. Ah, caray. Fue un 14 de febrero muy raro. Porque en la mañana me lo había pasado súper chido con, fue a la feria con mis compañeras, me la pasé muy chido. Y en la noche fue como de, ¿qué pasó? Ya, le andas reclamando a Javi. Sí. Sí, Javi, saludos y pinche culero. No, no es cierto. Pero, pero sí, fue un 14 de febrero muy raro para mí. Aunque, o sea, lo disfruté, pero fue raro. Al año siguiente fue un 14 de febrero muy chingón durante todo el día. Porque fui a un concierto. Ah, eso es todo. Una presentación de la Garfield, que es un grupo que me gusta bastante. Y ahí sí fue Javi. Y fue Rosita. Hola, Rosita. Se quedó aquí en mi casa. Fue muy chido ese 14 de febrero. Lo recuerdo con mucho cariño, mucho amor. Y, pues vaya de ahí a lo que sigue la vida, el amor. Me gustó mucho ese 14 de febrero. Y, pues sigue en mi memoria ese. Pero también pasé unos momentos muy raros en un 14 de febrero. Me acuerdo de uno en el que estuve con Edgar. Edgar, Edgar, el Chavito, el que ya estuvo en este podcast. Hola, Chavito, si escuchas esto. Y yo recuerdo que nos la pasamos nosotros dos ahí nomás sentados en una barda. Aquí cerca del rancho. Y estamos ahí platicando nada más. Fue un 14 de febrero con él muy cercano, muy de amigos. Y la pasamos bien, a pesar de todo. Me gustó. Y, pues ya. Esas han sido mis experiencias más recientes de un 14 de febrero. Ah, pues. Yo sentí que es buena manera. Así como celebrarlo con amigos. Sí. El año pasado me tocó celebrarlo con Jimenita. Pero, pues, igual, ¿no? Cenamos algo bonito, algo chido. Y ya. Tampoco, no, no, no buscamos una peda porque, pues, ya no tomo. Cenamos amigos. Nada más tomo coca. Sí. Si tú lo dices. Y, pues ya. Igual es una bonita forma de pasarla algo tranquilo. Es chido disfrutarlo así. Pues sí, igual. Algo tranquilo. O sea, no necesitas ir a pedar o salir. Que ya ves que muchas personas, no sé, buscan reservar. O también el 14, 13 y 15 de febrero son los días en los que hay más ocupación en todo el año en hoteles y moteles. Sí. Eso está muy curioso. Es un clásico. Digo, las cenas. Pero, pues, sí, es el mes del amor. Los chocolates y las flores suben un chingo. Los peluches. Te digo, el capitalismo, güey. El capitalismo es el cáncer de todos. Este güey. Bueno. Pues sí, es que sí, vato. Bueno, sí, pero. Bueno, el punto es que, pues sí, es. O sea, no sé, busquen la manera de no estar gastando nada más a lo güey. O sea, lo importante no es el regalo, sino, pues, no sé. La intención. La intención. Que te hayas tomado el tiempo. No sé. Que te acuerdes de esa persona, ¿no? Y digas, pues, es lo suficientemente importante como para, pues, decirle, ah, pues, gracias por tu amistad, ¿no? Ya sea hoy o siempre. Sí, igual, pues, vaya a ser cosas un poquito más personales, como algún dibujo, una carta o algo. Creo que es algo bastante personal y creo que se aprecia más que comprar algo directamente. Sí, sí, la verdad. Sí, bueno, no sé cómo sea, pero sí, me imagino que sí. Sí, yo apoyo eso. Y, pues, no compren muchas cosas para pasar un 14 de febrero, solamente. Sí, no. Una cartita llena de amor y cariño. Aunque yo sí les recomiendo que compren luego chocolates después del 14 porque bajan un chingo, güey. Sí, y oye. ¿En serio? ¿Nunca habíamos visto todo eso? No, no. Sí, güey, bajan, o sea, es como cuando hablas con el rey, güey, que el 7, 8 de enero ya te andan pagando 50 malos para que te las lleves. Pues, o sea, igual con los chocolates, peluchos del 14 de febrero, más con las cosas que sí son como con diseño para ese día específicamente. Esas cosas bajan un buen, o sea, a los dos o tres días ya están bien baratas. Sí, y yo le voy a aprovechar a alguien el regalo del 14 el 20 de febrero. No, pero una vez, parece chiste, pero es anécdota. Era el cumpleaños de una chica con la que, pues, ahí tuve algunas, no sé. Bueno, el punto es que... Ay, Jair, tu historia de amor. El punto es que iba a ser su cumpleaños y, de hecho, pues, era, pues, ahorita en febrero, después del 14. No voy a decir la fecha exactamente. Pero... Saludos, tú sabes quién es. Era ahorita en febrero y, pues, de hecho, ya casi iba a ser su cumpleaños y, pues, no sé, yo dije, quiero regalarle algo. Saludos, saludos. Y, pues, aproveché ese ofertón, güey, y le compré un chocolate que sí estaban súper caros, pero, o sea, ya estaban bastante más baratos y fue un bonito detalle. En ese momento, tres baros. No, no tanto, pero digamos que si estaban en 200, me costaron 100, por así decirlo. Ah, pues, sí, fue una buena oferta. Y, pues, chistoso, ya sabes. Saludos. Tú sabes quién eres tú. Ajá, y pues, ya le regalé eso. ¿Estás escuchando esto? Tatiñé un buen noto con ella y, pues, le di una carta. De hecho, me acuerdo que, pues, fui con un amigo que, con el que actualmente, pues, me llevo súper bien. Y, pues, le dije, oye, ¿le puedes hablar a ella? Porque, pues, no íbamos a vivir un salón y, pues, como que ya no estábamos tanto en contacto. Y, pues, ya, o sea, tú, chido, te digo, le di su regalo, todo. La saqué de su salón y estuvimos hablando un buen rato. Y, pues, fue como, da, caray, pues, ya métete porque no manches. Pero fue algo bonito. Entonces, pues, sí tengo historias relacionadas al 14, pero no son exactamente el 14, te digo, o sea. Ojalá ella lo escuche ahorita. Son cosas que pasaron al... Me voy a escuchar. Ah, me regaló un 840 que estaba más barato. No, bro. Una ganga. Ojalá lo escuchen. Sí, pero, te digo, o sea, me han pasado cosas así como eso. De que, pues, era su cumpleaños y, pues, ya le regalé algo bonito a un mejor precio. O que al siguiente día del 14, pues, salí con alguien y, pues, fue mi primera cita con esa persona. Y fue algo bastante chido, o sea. Lo recuerdo y, pues, es algo... Una bonita historia de amor. Son recuerdos que aprecio y, pues, no sé, fue bastante chido. Y ahorita, pues, este año, pues, espero pasármela con mi familia. Tal vez comamos algo chido o un pastelito. Pero va a ser algo tranquilo, pero... Pues, también voy a tratar de felicitar a mis amigos y, no sé, llamarlos o algo así. Ponerlo en contacto con ellos. Porque, como que, últimamente, como que cada quien anda muy llido, muy en su onda. Pero yo creo que... Sí. Pues, es importante, pues, expresarlo. Que, aunque, pues, no estemos todo el tiempo presentes, pues, siempre los llevamos en nuestros corazones. Sí, darse el tiempo para las amistades. Que a mí me faltó mucho. Perdón, amigos. Si a veces no contesto en mucho tiempo. No, no, no. Pero los llevo en mi corazón. Siempre. Eso es lo que tú. Y eso es lo importante. El amor de amigos es bonito. Y no es homo. Ténganlo bien claro, amigos. El demostrarse afecto y cariño entre hombres no está mal. No es afiuneado. No es homosexual. No es nada de eso. Y eso tampoco está mal. Entonces, dense amor si son hombres. Si tienes a un amigo, lo quieres mucho. Te diría que lo abraces, pero ahorita no. Pero sí dile que lo quieres. Le mande un abrazo virtual. Dile, te amo. Bueno, si no eres tan expresivo, pues, mínimo, oye, te aprecio mucho, te quiero. O exprésale eso a tu manera, ¿no? Sí, amigo, hombre, piérdele el miedo a eso. O sea, nadie te va a juzgar por decirle a otro hombre que lo quieres. Sebas, te quiero, amigo. Ay, yo te amo. Aunque yo tengo, bueno, aunque tengan cuidado con, luego pasan con amigas. A mí me ha pasado que luego les digo, así como les expreso mi cariño. Y, pues, es algo así como de amistad, pero así como de amor, así muy, de, oye, en verdad eres alguien importante, no sé. Ha sido importante en esta pandemia o algo así. Y, no, y luego, pues, te frencionean y es como de, oye, pero yo no quería eso. Es culeo cuando te frencionan de gratis. Y es como de, oye, pero si yo no buscaba nada. Solo quería decirte te amo y ya, o sea. Pero, como que, por alguna razón nos relacionamos demasiado a algo pasional, algo, pues, como de pareja. Cuando. Al amor romántico. No, pues, el amor puede ser romántico en, no solo en pareja, sino en amigos, familiares. Sí, exacto. No sé, de todo tipo, cualquier género. Y, pues, sí, mi punto es ese, si va dirigido más a hombres, pues, piérdele el miedo a decirle a otro hombre que lo quieres. Y sin decirle al final, no, porque, no mames, güey. Es una mamá de eso, güey. Entonces, dile a otro vato que es tu amigo y que lo quieres, pues, que lo quieres, que lo amas, que es tu compa. Mándale un abrazo virtual. No pasa nada. Entonces, vaya, dejen de ser así de machistas con ustedes mismos. Y, pues, ya, a ver, Sebas, una recomendación. Una recomendación. Bueno, ya tuvimos varias, pero, a ver, vamos a recomendarnos algo que, aparte de, pues, qué hacer este 14 de febrero. Pues, les recomiendo que, pues, no sé, sean alguna película romántica o algo así. Ya saben que por estos días, pues, como que, bueno, no vean nada, ¿verdad? No, no vean nada romántico, chinga. Es que. Sí, mira, yo voy a recomendar una película de terror. Ah, una película, a ver. Que, que sin pedos es, creo que, la mejor película de terror que he visto. Ah, perro. En lo que lleva del año y del año pasado, yo creo. Ah, está muy chingona. Sí. Madre mía, Willy. Está muy chida. A mí me, me, vaya, no me espantó tanto, pero sí es un giro impresionante en la historia. ¿Cómo se llama? Está en Netflix. Escriban así, tal cual. Eli, E, L, I, y ya. Ok. Es de un niño que tiene una enfermedad muy rara, que, pues, no puede salir, no puede tener un contacto prácticamente con el aire, casi, casi, porque si no se empieza a llenar de unas llagas muy feas. Entonces lo llevan a un, como instituto, para que lo puedan ayudar a salir adelante de esta enfermedad que él tiene. Pero poco a poco él se va dando cuenta de que, de que hay algo raro ahí, y le comenta eso a sus papás, y sus papás, pues, lo ignoran casi, casi. Y, pues, al final se dan cuenta de que, bueno, el niño se da cuenta porque hay unos fantasmas que, como que lo intentan matar o lo intentan agredir, pues, vaya, porque lo intentan sacar de la casa, y, pues, si él sale de esa casa que está esterilizada, pues, puede morir, ¿no?, por su enfermedad. Pero, pues, ahí da un giro muy cabrón la historia, o sea, la última, tercera parte de la película me quedé, o sea, en todo momento estaba con una cara de, ¿qué está pasando en estos momentos? Está muy cabrona, muy, muy cabrona, se las recomiendo. Insisto, o sea, no me espantó tanto, porque al inicio inicia como... Al inicio, al inicio es como la típica película de terror. Y después es de guau. Que te tira como que pantallazos en la cara para asustarte, pero después sí es como de, ¿qué pedo con esto? Si está muy cabrona, se las recomiendo totalmente, y, pues, ya, vean esa. Creo que se nota en mi emoción al hablar de esta película, está impresionante. Ya, ya me dieron ganas de verla, güey. Sí, aunque la película mencionan que el niño es... Eli, o sea, su nombre es Eli, no es Eli. Eli es así como, les digo, se escribe Eli, pero, pues, en la película se llama Eli. Entonces, pues, es lo que yo les recomiendo. Vean una película de terror, vayan en contra de este día del amor y de la amistad y ver una película romántica en él. Me hagan mejor una película de terror, a mi gusto esa. Se las recomiendo. Y tengo otras películas de terror que ya después les estaré comentando. Pero, en un 14 de febrero ver una película de terror, está muy chido. Sí, yo creo que, bueno, pues, como que cambiar las cosas, ¿no? Es decir, pues, vamos a ver algo distinto. Romper esquemas. Vamos a ver algo romántico. Estamos en el 2021, es para romper todo el esquema. Tirar todo lo ya impuesto y... No, no, mano, ya. Córtale, cortale, chame. Y ya, vámonos. Vamos a cerrar fuerte. Adiós. Hasta pronto. Les mando un fuerte abrazo. Y pues, ya saben, expresen lo que sientan siempre. Adiós.